Agradezco a mi amigo ortopedista cirujano, el doctor Rafael Ben. Agradezco de corazón que un caso de un joven que sufrió un accidente con una fractura fatal en su pierna y tiene seis meses con un desastre. Él que es un experto en el área, incluso en osteosíntese y todo esto, poniendo, ¿cómo se llama? Injertos de hueso, así lo digo de manera muy gruesa. Él es un experto. Pues mi amigo el doctor Ben va a intervenir para ayudar. Honoríficamente va a operar al joven. Gracias, doctor Ben. Maestro Lenchi. Cuénteme, doctor. Dígame. ¿Va a hablar del 78 aniversario? Hay que hablar del 78 aniversario. 78 aniversario, un día como hoy, un día como hoy, se detuvo a Hitler. ¿Por qué Occidente quiere decir que no fue así? Yo vi un amigo que escribió un artículo en estos días. Si no es, por la fuerza del este, Hitler explota a Europa entera. ¿Por qué, doctor? Por la misma razón que hay sectores todavía en España que dicen que Simón Bolívar no fue ningún gran libertador. Por la misma razón, es adueñarse de la historia, es negar el curso que tocó a esos pueblos desarrollar, que eran además pueblos con un sello ideológico, por lo menos en su dirección, totalmente distinto a lo que representaba lo que llamamos el mundo occidental. Porque esa lucha ideológica no se detuvo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Si no es por el ejército rojo, no se sabe lo que hubiese pasado. Pero ¿y a qué costo? ¿Y a qué costo? 26 millones de ciudadanos de las repúblicas soviéticas. Es que aunque esa lucha se dio desde el punto de vista ideológico, sobre todo la del este, en realidad los valores que estaban debatiéndose ahí van más allá de las ideologías políticas de ese momento, sino de la lógica de los valores universales. Porque Hitler no solamente enfrentó a los comunistas, enfrentó a las otras derechas. Claro, representaba a otra corriente ideológica. Exactamente, hablando del régimen más abyecto. Y sin embargo, doctor, respondiendo a su pregunta, Occidente, dentro del contexto de la Guerra Fría, celebró el día de ayer, porque ayer se rindieron ante Denitz, ante Keitel, perdón, fue la rendición en Occidente. Sin embargo, decir que es, negar que fue hoy, es negar que fueron los rusos que ganaron esa guerra. Y me excusa. Pero lo único que lamento del triunfo de los aliados en ese contexto, en la participación de Rusia, es que lo que la narrativa de la historia finalmente borró fue toda la ignominia de los gulat y el asesinato de miles de personas por parte del régimen ruso. Esa parte de Stalin, lo que ganaron la guerra, lo que ganaron la guerra, o sea, se borró. Porque es un contexto diferente. No, contexto diferente no. No, contexto diferente no. Está hablando de la década del 30. Sí, 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 pero pudiéramos hablar, o sea, estamos hablando de una guerra. De una guerra que tuvo 60 millones de muertos. Exacto, podemos hablar antes de Stalin o durante la guerra de Churchill, de genocidios que se hicieron, evidentemente. Tú no puedes dejar de conocer que Abraham Lincoln es el padre de los derechos y del derrumbe de la esclavitud, pero ese país se construyó sobre las espaldas de sus esclavos. Y entonces, ¿qué hacemos? O Jefferson tenía esclavos y Washington tenía esclavos. Pero a Jefferson se le muere la mujer y le pega a ese muchacho a la esclava, a la sobrina. Y entonces ya borró todo. Lo que hizo Rusia en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes lo que significó? Perder toda su productividad, desbaratarle el aparato productivo completo. Porque le desbarataron todas las industrias que empezaban a construirse. Perdió 26 millones de vidas. Un quinto de la población. Le costó, ¿tú sabes qué le costó eso? Un retroceso de 30 años atrás. Pero todavía al día de hoy hay más mujeres que hombres en Rusia. Todavía hoy. Sí, es una realidad. Reventaron miles de industrias. Y a partir de... Tuvieron que mover, doctor. Cerca de 1.500 industrias a la retaguardia. Y 10 millones de gente. Y aún así le destruyeron todo el aparato productivo. Te voy a decir una cosa. Tuvieron que mover 10 millones de gente. A partir de hoy trazo las rayas de Pizarro. Estoy con Lenchi en la vaina de la diputación. Tú eres demasiado conservador. Estoy con Lenchi. Pero si usted va a ser jefe de campaña de la INC. Yo creo que Graeme sale ganando. No, no, no. Entiéndete con... ¿A quién reasigna? Entiéndete con Fafa. Ay, mi madre. Estoy con Lenchi. Yo no apoyé un hombre tan derechita. Hasta Diurca estamos sumando. ¿Eh? No, no. No, pero volviendo a ese tema. ¿Qué tú dices? Aquí está Vicentico ayer. Te vieron quién va a ganar la 1. No se líne. Sí, sí, sí. Óyeme, pero... Bueno, pregúntale a Fafa. Es lamentable también que vivamos hoy, Vicentico. Año 2023. Realidades en países europeos donde se prohibió cualquier evento relacionado con la celebración de este día. Es correcto. Por parte de los rusos. Prohibido. Sí, pero hay países que incluso lo celebraron con conciertos y esas cosas. Es correcto, pero tú te imaginas que países que fueron liberados, pero países que fueron liberados por tropas soviéticas, liberados de las tropas nazis, del dominio nazi. Y de ese momento tan oscuro, salvados hasta del exterminio, y que prohíban símbolos, que prohíban imágenes soviéticas e incluso que prohíban presencia de ciudadanos de esos propios países en actos de celebración de una fecha histórica. Entonces me dicen mucho de la democracia en Europa, ¿eh? Hoy en día me habla mucho. Ahora, Lenchi, como te digo una cosa, también te digo otra. Tú tienes toda la razón en plantear esa ideologización de un hecho inequívocamente histórico. Pero el discurso que dio Vladimir Putin hoy en Moscú no fue precisamente histórico. El discurso que dio Vladimir Putin hoy fue empalmando una lucha histórica por la supervivencia real de un pueblo y de una civilización, empalmándola como justificador o equiparándola a una guerra de agresión imperialista total que busca la destrucción de una nacionalidad, en este caso la ucraniana. Entonces hay que coger, porque yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que hizo Putin en la tarima hoy del Kremlin... ¿Pero en qué contexto? Exactamente. Montándose en una cosa legítima de hace 78 años para justificar una ilegítima. Bueno, pero es una realidad histórica que él vive hoy. O sea, hay un contexto que no solamente mueve a la parte rusa o a la parte ucraniana. Estamos hablando de un contexto histórico en el cual hay una confrontación militar, comercial, económica, tecnológica, no solo entre Rusia y Ucrania, insisto, sino entre Europa con la Unión Europea, China y el sudeste asiático, también con Euroasia y Rusia a la cabeza. Sí, pero lo inequívoco fue que el que invadió fue Putin. Sí, pero eso, bueno, eso es otra discusión, porque todo comienza en el año 2014, ¿eh? Cuidadito. Claro. Con la ocupación ilegal de Crimea por parte de Putin. No, 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 con el golpe de Estado. Y con la presencia de dos senadores, uno republicano y uno demócrata. Ajá. Que fueron en ese estado. Estados Unidos... Ahí tú sabes la cantidad de muertes que hubo en esa fecha también de ciudadanos rusos. Que estaban en Ucrania. De personas en Ucrania, pero no. Pero ese no es el tema de si estaban o no en Ucrania, porque ellos no estaban invadiendo. Son personas que viven allí cientos de años. Entonces, por eso tú te puedes coger pedazos. Cientos de años. No, lo que no se puede es asesinar a las personas porque estén reclamando el respeto a la institucionalidad. Y la canción a eso es coger este crimen. El golpe de Estado fue un acto ilegal. Y coger este crimen también. Fue un acto anticonstitucional. Y conjuntamente con ese Estado, con ese golpe de Estado, debino una represión ilimitada. Hacía decenas de miles de personas que tienen allí cientos de años recibiendo. Cientos de años. Y que incluso, como tú mismo sabes, una parte de ese territorio era territorio ruso. ¿Tú lo sabes? No, no, claro. Doscientos años territorio ruso. ¿Pero quién se lo dio a Ucrania? Pero se lo dio, pero los territorios no se dan. Ah, bueno. Porque fue un acto legítimo. Fue una sesión, fue una donación. ¿Qué hizo Nikita? En medio de una condición de un Estado. Nadie le impuso a Nikita que le diera a su Ucrania. En medio del establecimiento de un conjunto de países como lo era la URSS. Era conforme a esa realidad legal, a esa realidad política legal que existía. Esa realidad dejó de existir. Pero la división geopolítica y territorial en el contexto después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que eso lo habíamos superado ya. Que las fronteras estaban delimitadas en su totalidad. Se suponía eso. Porque en la Primera Guerra Mundial fue donde se reorganizó, se cayeron unos imperios y se reorganizaron las fronteras en toda Europa. Se impusieron fronteras. Bueno, se impusieron, se retrocedieron, se cedieron, pero se reorganizó. Y se suponía que con la finalización... No la frontera es una imposición. A menos que no sea geográfica, natural. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que habíamos concluido ese tema de la delimitación de las fronteras. Se suponía. Y entonces viene este caso ahora, por ejemplo, con el tema de explicada o no justificado, ¿no? No, pero este no es el primer caso porque Yugoslavia también se deshizo. Las fronteras en Yugoslavia se deshicieron. ¿Y obra de qué? ¿De la acción real de los pueblos? No, hombre, son obras de la presencia, existencia y presión de los imperios. Pero retomando lo que tú señalas, Lenchi, que no dejemos que este día, de parte y parte, este día se manche en las pequeñeces de la política vernácula o de la política internacional. Este es un día que debería vivir en la historia de la humanidad como un día de dignidad. Un día en que los pueblos libres ejercieron su derecho a la libertad y derrotaron al más cruel de todos los regímenes, que fue la Alemania nazi. Sin duda. Así que... Ahora, a mí me impresiona. Lo digo fuera, no sé si también bajo la influencia de mi formación política, pero a veces lo quiero ver fuera de esa influencia. Aquella foto de aquel soldado soviético colocando la bandera... Encima del Reichstag. Sí, sobre el Reichstag, sobre el parlamento alemán nazi, nazi en ese entonces, colocando la bandera del ejército rojo y de la Unión Soviética encima de ese símbolo. Con eso es que se simboliza el cierre de la guerra, realmente, porque eso estamos hablando de que el ejército rojo llega combatiendo y se adueña de la Alemania, de la capital de Alemania, de la capital del nazismo. Incluso conquistando los búnker, los distintos búnker en los cuales también funcionaba el Estado Mayor del ejército nazista y del propio Hitler. Esa foto para mí es impactante todavía hoy. Sol 106.5. Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total. Disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5. La más interactiva. Sol 106.5. Sol 106.5.